...cambió bastante para desarrollar la relación, entonces, la mujer a veces cree que tiene el hombre para siempre y cuando lo ve que lo va a perder, si lo quiere, ella cambia y mejora, así que al amigo que le cuente, le cuente que lo que está haciendo con la vecina para que salve la relación, si quiere a la esposa, si no la quiere que se vea.